¿Por qué sigo haciendo esto? Tendría que ser lo uno o lo otro. No podría ser de otro modo. No puedo exponerme si sé que alguien lo espera cuando llegue a casa. A la señorita Bowman le alegraría saber qué es eso lo que piensa. Está esperando en la línea uno, señor. ¿Señor Bruno? No puedo, Alfred. No ahora. ¿Pero qué le digo, señor? Yo no lo sé. ¡Yo no lo sé! Pero no significa que no me importe. Realmente no quisiera decepcionarlos, pero... Pero... Pero es solo que ya no duele tanto como antes. Pueden entenderlo, ¿no es así? Oiganme, podría donar todo el dinero para que contraten más policías... ...y dejar que otros asuman los riesgos. Ahora es diferente. Por favor, realmente es lo que quiero. Sé que hice un juramento, pero no sabía lo que pasaría. No había pensado en mi felicidad. Por favor, díganme que puedo hacerlo. Tal vez ya lo han hecho. Tal vez... Me enviaron para eso.